Soy caminante Pues en el camino que andabas tú No era el camino de la cruz de Jesús Ahora voy por el camino Por el cual todos deben andar Sigo las huellas del que vino El mundo a traer libertad Ahora voy por el camino Por el cual todos deben andar Sigo las huellas del que vino El mundo a traer libertad Aún sigo siendo, sí caminante Pero camino con seguridad Porque me encuentro en el camino Que ha dado a mi vida paz y libertad Dame tu mano, vamos a rescatar A los que andan perdido en la oscuridad Les mostraremos el camino de paz Siguiendo las huellas de la libertad Ahora voy por el camino Por el cual todos deben andar Sigo las huellas del que vino Este mundo a traer libertad Ahora voy por el camino Por el cual todos deben andar Sigo las huellas del que vino Más que el mundo a traer libertad Más que el mundo a traer libertad Ahora voy por el camino Por el cual todos deben andar Sigo las huellas del que vino Este mundo a traer libertad Ahora voy por el camino Por el cual todos deben andar Sigo las huellas del que vino Este mundo a traer libertad Ahora voy por el camino Ahora voy por el camino Por el cual todos deben andar Sigo las huellas del que vino Este mundo a traer libertad Ahora voy por el camino Por el cual todos deben andar Sigo las huellas del que vino Este mundo a traer libertad Sigo las huellas del que vino Sigo las huellas del que vino